Felicidades al americanismo, lo merecen, es yo creo el equipo más importante en la historia del fútbol mexicano aunque sé que van a respingar las dos leyendas que tengo a mi izquierda y a mi derecha ¡Claro! ¡Vámonos a los títulos Claudio! Y ahí sí, ni modo caray, no hay ni... ¿Qué más querría yo decirte que es Guadalajara el equipo más ganador? Pero no, es el América No hay vuelta Felicidades Es que no hay vuelta Y tú fuiste parte importante de aquel equipo que ganó en el año 89 un título con... 88, 89, que fuimos bicampeones, por cierto, ¿no? Como en esta época ¿Le ganaron a...? Primero a Cruz Azul, pero primero América venía de ganarle a Pumas Correcto Y le ganamos a... No es un dato menor Felicidades, sí También Adolfo Ríos le regaló ese título Bueno, ahora culpa de Adolfo Ríos, dile algo Claro que fue culpa de Adolfo Ríos Dile algo, de verdad Culpa de Adolfo Ríos Están matando a Adolfo Ríos Nos está viendo, Adolfo Pues es que se ganó cuatro goles esa final Yo me acuerdo Yo sea malo Se comió... Oye, sí Cuatro Pero felicidades Gracias Felicidades, ese sí Me uno a la felicitación Gracias Porque eres un americanista, además, como pocos Decentes Decentes Felicidades No, no, digo yo Lo han hecho bien, ¿eh? Digo, no, la verdad, te digo Yo siempre le digo a los muchachos, ¿no? Digo, más allá del cariño que uno sienta por Por el equipo que jugó Por los años que estuvo Todo eso Digo, aquí cuando uno tiene que sacar la guadaña Saca la guadaña, ¿eh? Y la verdad Y también, también hay que decirle a la gente Hoy es muy magro lo que está ofreciendo en América En lo que va del campeonato Yo sí tengo un reproche ¿De qué? Tratan muy mal a sus figuras Ah, bueno, ese es otro Han tratado mal a Zague Antonio Carlos Santos, sí A ti No, pero eso es otro A ti te trataron feo Eso es un... Es histórico del club Es histórico Pero está mal, Ceci A Cristóbal, por ejemplo Tú tendrías que tener algo en el Estadio Azteca Algún túnel No, no, tampoco, tampoco No, sí No, tampoco Fernando, a lo mejor cuando quede ya te toca, Ceci Ahora que sí está No, pero no soy el único Ojo Ojo, para, para, para ¿Dónde quieres la platea? No, pero ojo Es que no soy el único, ¿me entendés? Lo que le hicieron a Zague Esto No, bueno, Cuauhtémoc A Cristóbal Ortega A Santos A Cristóbal Tena Tena Esos son para mí los más grandes, perdón Sí, Cristóbal Ortega Y a Cristóbal Ortega Son los más grandes Ya ves, por ese equipo chico Pues los han tratado Los han tratado tanto Felicidades a ti también Se me había olvidado Tú también tienes algo de americanista Felicidades No, trabajé en la empresa Felicidades Todo el mundo lo sabe, hombre Bueno Felicidades Gracias, gracias De nuevo Felicidades Intervieron un poco Paco Felicidades Matador también Gracias, gracias Pausa, vámonos No es cierto Para ver más Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube